La misma Alcohólicada Vamos ahí ambato Como vamos, ven Son dos, son tres, son dos, son tres, son cuatro Alcohólicadas, DJ y yo que parto Son dos, son tres, son dos, son tres, son cuatro Alcohólicadas, DJ y yo que parto Esto está muy hablado, dicen los manas Ganas no me faltan para echarme esa bota Gota a gota, que explota en tu boca Se coloca copa rota, que se te invoca en tu frente Y de repente, la noche se aproxima Viene ya la rima, elegante, canto mi malicor fuerte Se alza la primera, la siguiente, mejor suerte Cuerpo y niente, por la botella Entumecidos, están los labios Tomar por ellas, no es de sabios, ellas con broche de oro Ásate una más y hagámosle al coro Ásate una más y hagámosle al coro Son dos, son tres, son dos, son tres, son cuatro Alcohólicadas, DJ y yo que parto Son dos, son tres, son cuatro Alcohólicadas, DJ y yo que parto Te diriges hacia casa, con orquesta en tu cabeza Daibes juegan haces, tus neuronas hacen fiestas Vomitadas, improvisadas, se deshacen de esa mezcla En las penas, empiezan las mareadas Imaginadas, por los presentes, aquí en la sala cala El humo, las consecuencias de estos vicios Yo los asumo, con madurez les cuenta Del uno hasta el diez, dime que miras al revés Mientras lo diras, vista se estira Nadie se olvida, de lo que hace una emborrachada Enemoniada, cada semana pana Olor remana, consistencia ardiente, agua hermana pana Justos, necesitas plata Para irte en pan, para irte en pan Somos lejos de de tabaco y ron Mezclados en una droga clásica combinación Sabes, se acerca el top, con el fuerte en su mano Desde cada rincón y en sus bolsillos, sus propios sabanos Comienza la faena, conversemos entre hermanos A ver que sale de esto, a ver que nos imagina Saquemos ya los palpes, para el juego del siglo, nena Eres el plato principal en esta cena Hoy la bebida, jale por gotas Son los cuates, son los copas Compañeros de situaciones, triunfos y derrotas Vidas nocturnas en la pequeña urbe Dime que se siente cuando el hijo sube a su cabeza La vista te pesa, no importa si es placa Obesa, mas allá princesas y muchas condensas En el vaivén de este fucking camina Son dos, son tres, son dos, son tres, son cuatro Alcohólicadas, DJ y yo que parto Son dos, son tres, son dos, son tres, son cuatro Alcohólicadas, DJ y yo que parto Son dos, son tres, son dos, son tres, son cuatro Alcohólicadas, DJ y yo que parto Son dos, son tres, son dos, son tres, son cuatro Alcohólicadas, DJ y yo que parto Son ¿Qué tal me voy a preguntar? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí